El equipo de Moca FC empató con Zibao Fútbol Club el pasado sábado. Inauguraron las luces un partido a las 7 de la noche. Tremendo ambiente, Moca necesitaba victoria y el equipo de Zibao también. Terminaron empatados a 2, un empate épico ya al final. Sobre el tiempo, Moca empató con gol de Juan Ángeles y tiene 12 puntos. ¿Cuál es la situación? Para el próximo fin de semana se juegan la vida Zibao, Moca FC, OIM y La Vega. La Vega es el que va más forzado porque tiene que ganar sí o sí. Pero Moca FC tiene que tratar de ganar su partido para asegurar contra OIM en el Estadio Olímpico. Mientras que Zibao estará jugando contra Pantoja, el clásico del fútbol dominicano. Y estará jugando también el equipo de La Vega en el derbi contra el equipo de Jarabacoa que también está eliminado. Así que interesante esta jornada de este próximo fin de semana. Los juegos son todos el domingo a las 4 de la tarde. Y en el béisbol, béisbol de verano de la República Dominicana, el equipo de Granjeros de Moca sigue indetenible. Tiene el récord de 15 victorias, una sola derrota en este torneo. Los 8 veces campeones están tratando de conseguir su victoria, su campeonato número 9. Y ya han conseguido el primer objetivo, que es el de clasificar. Clasificaban cuatro equipos en la primera etapa. Este fin de semana será el último de la serie regular. Hay una gran pelea por el último cupo, el cuarto lugar, con los equipos que están debajo. Están bien cerca. Y el equipo de los Granjeros tiene juego el próximo viernes a las 2 de la tarde en el Bragañita García. Y también el sábado a las 2 de la tarde en el Bragañita García. El domingo estarán jugando en Bonao. Así que presónase por ahí y goce de un gran ambiente y de un equipo que representa a Moca, que gana partidos y que también gana cantonatos como es el equipo de los Granjeros de Moca, que sigue indetenible. Tiene buen bateo, tiene buen picheo, tiene buena defensa, está siendo bien dirigido. Y tiene, ¿sabe qué tiene? Los mejores fanáticos de la República Dominicana los tienen los Granjeros de Moca. Porque lo tiene usted, que va a apoyar a este equipo. Con esta información llegamos al final de Los Deportes por el día de hoy. Pero apenas estamos iniciando la revista La Más Vista. Y después de la pausa, continuamos con el contenido de este programa. La noche tiene su revista por el Canal 3. La revista de la noche.